Estaré contigo cuando me lo pidas En tus noches largas de sábanas frías Cuando ya no puedas conciliar el sueño Cuando tus deseos llamen a su dueño Estaré contigo cuando tú lo quieras En el crudo invierno o en la primavera Cuando necesites volar a otro mundo En un beso alado sediento y profundo Pero que no pase tanto y tanto tiempo Que la vida acaba en cualquier momento No quiero enterarme que me has extrañado Cuando ya no pueda volver a tu lado Y no pase tanto y tanto tiempo Porque no imaginas lo que llevo dentro Quedarme contigo es lo que yo siento Y de ser posible desde este momento En el crudo invierno o en la primavera Y de ser posible desde este momento En el crudo invierno o en la primavera La otra razón es porque el 28 de abril Están los viernes donde van a ser un homenaje Un homenaje porque no estarás Pero debería, debería, debería de ir Pero no he recibido invitación No he recibido invitación De mi cuenta con... Gracias Yo debía estar ahí feliz Pero bueno Pero bueno 40 años de carrera 40 Se empezó a los 10 Ay Nació en los 50 años ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no? 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 Luego vino la historia de los pukis Y luego vino la historia de los pukis ¿Por qué no? Yo no me imagino que no hubiera nacido aquí Porque hubiera estado No, hubiera ido Me hubiera ido a probar a el chave, ¿no? Y te lo sacaba sin una catapuxia Por una... Ándame por una pilotación de productos No había una catoria de poder O lo cambiabas por una sala tromposa. Eso lo hubiera sido más para acá, pero bueno. Dicen que se escucha feo. ¿Qué es lo que se escucha? No se puede escuchar feo. A ver, díganos qué se escucha feo. A ver, hola a todos. Hola, Juan José. ¿Cómo están? Bueno. El caso, entonces, es que ya estamos aquí todos listos para hablar de muchas cosas. Tenemos Claudia de Casa, el tema de Kate del Castillo, su entrevista con Carmen Aristegui. Que pasó la semana pasada. A ver, ya se oye bien, ¿no? Ya está, ya, ya, ya. A ver, si oye bien o se sigue oyendo feo. Ya bajamos a la música. Ya bajamos a la música. Nunca le podemos bajar si se trata de Marco Antonio Solís. Lo siento. ¿Era la música o era nuestra voz? Y francamente preferimos a la música. No es cierto. Oye... Bueno, entonces, Kate del Castillo. Vamos a comentar cosas que han pasado. No, no les traje suéter como el mío, pero bueno. Bueno, ya se oye bien. Humberto, Héctor, gracias por estar aquí. Jairo, Matilda. Dice Matilda, diría la pendeja, escuchar algo que no afecta. Acá sería... Ok, está bien. Qué bueno que ya se escucha, Jairo, que estás aquí. Humberto, gracias. Qué bueno. Oigan, no, ¿cómo que escucharnos? Ah, en vivo. Porque sí dejamos nuestro programa grabado a lo más leata de las telenovelas. Sí, porque nos lo merecíamos, nos merecíamos unos días. Además, tú no podías regresar tan rápido de donde estabas. No, 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 no. Estábamos un poquito lejos. No me alcanzaban las horas. No me alcanzaban las horas. Yo a la mejor sí venía, pero tú no. No, no, no había modo. Boris no está el día de hoy con nosotros. Aurora Valle está todavía en Guadalajara en su vacación. Acuérdense que ya tiene a su hija adoradísima y están aprovechando que ya tiene vacaciones para visitar a la familia. Claro. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Luis Miguel y sus cancelaciones, de la que dijo Mario y de Sousa con respecto a estas fotografías. No, no, finísima la mujer. A ver, vamos a iniciar con eso. A ver, suéltate. O sea, yo me quedé verdaderamente asombrada. Primero, primero que nada, con la sutileza de declaraciones de la esposa de Soto. Obviamente es Yedalín, Yedalín Basan. Porque entre que quiere y no quiere, fíjate que sí, tiene su malicia la mujercita. Porque la tiene. La verás así, con carita de, yo no rompo un plato. Qué linda. No, pero qué bárbada, se la aventó. Porque, fíjate, agarró y le aventó dos kayakas muy fuertes a la Marjorie. Porque, por un lado, agarró y dijo, bueno, es que como ella no es mexicana, no conoce los valores que hay en este país. O sea, sí. ¿Sabes qué, nena? Lo que demostraste con eso de que te montaste en mi marido. Literal, literal. Literal, literal. Es que no tienes valores. Fuerte. ¿Eh? Fuerte. Así le dijo. Así le dijo. Bien pensado de Geraldine, pues también, ¿no? Y por otro lado, luego ya trató de suavizar, pero yo la conozco como mujer. Cuando ya queremos seguir chingando, pero más suavecito, más suavecito, pero de cualquier manera se la chingó. Y entonces agarró y dijo, y lo peor de todo es que en este país machista, que sí lo es. Que lo es. Que lo es. En estos casos, o sea, en el mío, pendeja. En el que te involucran con mi hombre. Es que la mujer es la que queda mal, nena. O sea, agarro y le digo, la que quedaste mal, fuiste tú. Y por otro lado, pues como no eres mexicana, pues tú entiendes de valores ya. Adiós, bye. Y obviamente, Marjorie de Sousa, cuando ya le preguntan, la están confrontando con esas imágenes, que en efecto. Yo no digo que sean comprometedoras, Lupita. O sea, yo más bien veo, y como lo dijo Gerardín Bazán, y yo creo que va bien por ese lado, de mal gusto. Porque a nadie le gusta ver a su marido cargando una vieja. Ahora te voy a decir a favor. Con un traje de, bueno, no es traje de baño. Traía un bikini ahí, ¿no? Una tanguita. Ojalá yo hubiera sido. Pero a favor de Gabriel Soto, yo estuve viendo las fotos así, les hice aumentándolas. Ok. La verdad es que cuando la carga, tienen las manitas cerradas. Los puños cerrados, que nos está metiendo ahí manos, está como si jugando. No está padre, no está padre y a mí no me gustaría. Oye, y los malos pensamientos también estaban en un cubito. No, 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 Lupita, perdón. El mío tratando de hablar a favor de Gabriel Soto. No, a mí Soto me cae muy bien. A mí me cae muy bien. Y cuando dicen que es juguetón, sí es cierto, es juguetón y es un chavo muy sano. Bueno, pero vuelvo a lo mismo. Creo que estando casado, recién casado, y que sabe que está en un lugar público y que va a ser fotografiado, porque dime tú si no lo sabes. Sí, no, pues ya fue, lo fue, lo fue. Me parece que es de mal gusto. O sea, que tendría que él pensar, nos van a tomar y las nalgas de ella a mi lado, al lado de mi cachete, se va a ver feo. Claro, como diría, estamos en la sección de pa' qué le rascan los huevos a León. Ándale. Pa' qué le rascan los huevos a León. Y por otro lado, Marjorie a mí me pareció finísima persona, pero finísima, cuando agarró y declaró y dijo, para que sepan, yo no baso mi carrera en revolcarme con los hombres y con ningún hombre casado en una playa pública. Pero eso de revolcarme. Revolcarse, pues nadie dijo eso, nadie había dicho eso. Nadie, ni siquiera la revista lo dijo. La revista nomás consignó las fotos. O sea que no vimos las fotos de Revolcón. O sea, claro, explícanos. A mí me pareció muy corriente, porque yo dije, bueno, estoy criticando cuando yo también digo muchas cosas vulgares y corrientes. Pero no soy Marjorie, no tenía un micrófono así que le voy a llegar. Y a mí me parece muy mal que una mujer que se preside serlo diga, yo no me revuelco con un hombre para avanzar mi carrera. Con un hombre casado para... No me va a soninar, ajá, claro. Pero bueno, pues mira, ya este... Por algo ya viste que tomó cartas en el asunto la esposa de Pedrito Fernández. Nunca vimos a Pedrito Fernández cargando así a Marjorie en la novela y aún así no lo dejaban, ¿te acuerdas? Pues ni besar, chihuahua. Ni besar, o sea, pero bueno, muy acertadas declaraciones de Marjorie. Ay, ¿cómo estará la esposa de este hombre, verdad? De Pedrito. A ver, claro, ya ves, te lo dije, ya ves. Ya ves, ves. Es porque yo no quería. ¡Muchas zorras! ¡Muchas zorras! No, pues muy Marjorie, ya que haga lo que quiera con su vida últimamente. Pero, pues también que cuide las formas Gabriel y Soto, ¿no? Yo creo que... Si vas a jugar en la playa, pues agarra una pelota y juega en boli. Sí, una pelota. No, en buena onda. Sí, no dos. Una pelotita. No, una pelotita de esas de plástico. Ándate. Es el parachupe. Ándate. O sea, el parachupe, ¿no? Háganse trencitos, ¿verdad? Otra cosa. Hay tantas cosas que hacer en la playa. Se publicó. Oye, por Dios. Por ejemplo, que lo hubieran captado así de los trencitos. Ándale. De Botere, cara. ¿Qué tendría de malo? Te hubiera estado padrísimo, simpático. Hubiera estado padrísimo, claro. Pero no unas nalgas al lado del cachete porque... Sí, eso se vio mal. Muy mal, muy mal. Pero bueno, así fue. Ellos habían sacado su declaración de que todo estaba muy bien en la familia, que se querían mucho y demás. Por ahí corrían rumores de que ya era alguien si estaba verdaderamente enojada y demás. Pero bueno, mira, habrá que respetar. Se lo mandó a la banca, pero eso yo no entiendo. La banca es no sexo, no cama, no desayuno. ¿Qué será la banca? Yo cuando mando a la banca a alguien, ¿qué es? Pues no desayuno, ¿no? Yo creo, pues como hay stand-by, ¿no? Bueno, ahora... O no entras a la acción. Estar en la banca es no entrar en acción. Ah, bueno. Lo cualquiera cosa que sea eso. Pero Soto, de cualquier manera, es en acción. Porque se fue a Perú a filmar una peliculilla. Y entonces ya no lo alcanzó Geraldine porque ya habían planeado irse juntos. Ok. Después de este zafarrancho, nalgarancho, pues se armó la de dioses grande. Y pues nada. Pero, ¿qué crees? El título me da mucha risa porque el título de la película que va a filmar, este... Gabriel Soto se llama La peor de mis bodas. Ay, yo espero. Oye, qué sarcaso. Que esté basada en otra cosa, ¿no? Oye, dice Dani Aguilar que se confundió y creyó que la pompa era la pelota playera. José Luis dice que seguro la banca quiere decir que lo mandó al cuarto de visitas. Ahora en las vacaciones Geraldine vino a Perú y Gabriel está firmando una... Ah, sí llegó a Perú. Geraldine le dijo a Gabriel, yo no soy tu pen. Eso dicen que dijo. No lo escuchamos. Ya, sí, yo no lo escuché. Pero si yo fuera Geraldine le hubiera dicho más... Ah, no, bueno, claro. Porque, ¿sabes? Yo igual, yo creo que a mi esposo le hubiera dicho lo mismo. A ver, no mamis. O sea, porque no me digas... O sea, a ver... Oye... Porque yo te voy a decir algo. Yo adoro a Marco Antonio Solís, pero respeto muchísimo a su mujer. Por supuesto. O sea, hay límites. ¿Estás de acuerdo? O sea, jamás vamos a ver una foto... No, eso no existe. Cubeteando tú con el muqui en la playa. No hay modo. No, ¿verdad? No. La verdad es que ahí sí tienes razón Geraldine. Pues principios son principios, ¿no? Aquí en su familia y hay que respetar. Hay que respetar territorios. Yo digo. Digo yo. Te digo yo. Y pasemos a un tema que... Oye, nada, déjame decir lo que dijo Geraldine porque me encantó. Eso es confrontar a un hombre. Señoras, aprendan de Geraldine. Cuando él agarró y dijo, por favor, estábamos jugando. Y estábamos y todo de lo más sano. Dijo sí. Con esa sonrisa que tenías. Porque ella sí vio las fotos, ¿no? Con esa sonrisita que tenías en la boca. La sabiduría está con lupa. No, con lupa. Y conociendo al fulano. Porque tú te aprecias de conocer a tu hombre. Claro. Que el ojo se hizo para arriba cuando se... Oye, cuando se excita. Y cuando no se... Excelente, el ojo de ladito. Y amigo. Qué barro. Tú conoces las reacciones de tu gente. Por supuesto que sí. Oye, y hablando de reacciones... Sí, me está preguntando Tania. ¿A poco se resistiría más? Pues es que no es que te resistas o no. Es que hay que respetar. Pues estás de acuerdo. Sí. Es que no se rebasan. Sí, no. No, porque está mal. O sea, ¿para qué? No, no, no. Además a la gente que tú quieres tú no le haces daño. Sí, ya ven. Hay que ser solidarias las mujeres con las mujeres. Porque por eso estamos como estamos. Hay que respetar. Si el hombre no quiere respetar a su mujer, eso no importa. Nosotros respetemos a las esposas. Claro, y a nosotras, claro. Claro, hay que empezar por ahí. Oye, y a propósito de respeto absoluto, ¿qué tal con Luismi? No, qué barro. ¿Qué huevos? Te voy a decir, bueno, huevos de avestruz, pero ya muy grandes. Oye, huevos de avestruz en estado catatónico. Pues mira, Lupita, no soy vidente, no soy bruja, pero me hubiera encantado poder decir que esto iba a pasar con Luis Miguel desde que regresó de hacer sus últimas presentaciones en Sudamérica, después de habernos hecho el fuchi aquí en el DF, ¿no? Porque realmente con los que quedó mar, pues fue con los de los del DF. Lo dieron. Y obviamente la gente que vino de otros países, como Brasil, que vinieron a ver a Luis Miguel, pagaron un hotel, etcétera, 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 ¿no? A mí no me asombra en lo absoluto. Yo creo que Luis Miguel va en picada. Sí, cara. La verdad va en picada y de hecho agregué, fíjate, Lupita, que yo ya Luis Miguel me da una fiaca de pronto hablarle de Luis Miguel y de todas las cosas tan repetitivas que son de su vida, pero en mi blog, mi hijo Francisco escribió algo que está muy interesante de Luis Miguel, métanse a mi blog, véanlo, porque de pronto como que no nos detenemos a ver cosas que tienen que ver con un cantante, pero más allá con un cantante, con un hombre de fama, ¿por qué? Porque está siendo una analogía, mi hijo Francisco, de un boxeador con el éxito de un boxeador y con el éxito de un cantante. Ojalá y lo puedan leer para que, digo, ¿qué sea algo? ¿En dónde es? En mi blog. ¿En qué blog? Claudia de casa, blog, este, ¿qué es? Blogspot. Blogspot. Eso. Blogspot. Claudia de casa en Blogspot. Ahí búsquenlo. Ahí búsquenlo. Oye, a mí me parece sorprendente, o sea, porque mira, no estáis diciendo Juan José, ¿existe alguien que creyó que repondría sus conciertos? Yo creo que sí. Sí, claro. A ver, sí, está bien, ya cantó diez minutos y salió porque estaba enfermo, a los veintidós minutos ya estaba cantando en Argentina, pero le toca ahora cantar en México y anuncia un mes antes que otra vez los va a cancelar. Lo cual intuyo, y aquí sí con pura evidencia, que no quiere cantar en ver. Eso. Algo me hace pensar que México no es la plaza que él quiere cubrir. Porque si mal no recuerdo, Lupita, claro, eran sus fans, porque hay que acordar que las presentaciones que hizo Luis Miguel en Sudamérica, los medios no lo trataron bien, y los medios hicieron críticas muy fuertes de las presentaciones de Luis Miguel, en cuanto a voz, en cuanto a presentación, a muchísimas cosas. Los fans, la referencia que yo tengo de los fans, es que les cumplió maravillosamente bien, pero los fans siempre van a decir que es lo máximo, aunque les cante 20 minutos. Y lo que tú estás diciendo, Lupita, hay que caer en cuenta de esto, ¿por qué? Porque finalmente sí cumplió con los mal, según los medios, pero sí cumplió cantando en los conciertos allá. Allá en Argentina, sí. Y luego ya no se mejora y se vuelve a enfermar para los conciertos de acá, casualidad. Pero además resulta que, porque a mí unas fans me escribieron en la mañana de que no, seas ridícula, tú no sabes lo que es tener tinnitus o no sé qué chingados tenga, pero bueno, el asunto es que no es eso, o sea, tú sabes un mes antes que vas a estar enfermo, oye, tú estás cabrón, la verdad, oye, qué chingón, ¿no? No te has mejorado. O sea, no te has mejorado, o sea, no entiendo, llevas en recuperación cuatro meses, ya sabes que para diciembre no vas a estar bien, ay, qué huevos, ¿cómo le hiciste para saber? Porque aquí volvemos a lo mismo, al cuarto para el ratito está avisando. Aquí la única ventaja que hay es que obviamente cuando se firma un contrato con los del Auditorio Nacional, ya hay una penalización, Luis Miguel va a tener que pagar muchos millones, muchos. Por el plantón. Por el plantón. Y ellos siempre lo consideran uno de los mejores cantantes y una de las mejores estrellas que pueden tener en el Auditorio Nacional. Nada más que les voy a decir algo, ¿eh? Luis Miguel ahora sí ya, ok, ya mandó su constancia, no la mandó, su justificante médico, me parece muy bien, pero yo creo que Luis Miguel no puede volver a pisar, y lo digo en serio, un escenario, hasta que no se sepa de él, que esté perfectamente bien, no del oído, señores. Mucho menos del tamaño del Auditorio Nacional, o sea, del tamaño que signifique el Auditorio Nacional. Mira, me están diciendo, a ver, Matilda dice, ¿se imaginan que más cancelen los conciertos en mayo? Eso no va a suceder. Héctor Hugo me dice, si fuera el Buki, cancela, ¿qué le dirías? Es que no los va a cancelar. Y una cosa es que, mira Luis, ya fue hace mucho tiempo. Una cosa es que un cantante, como algún día Luis Lupita D'Alessio, que salió a cantar, ronca, desganita, canceló, y se presentó, oye, pues todos son seres humanos, todos son falibles, y todos se pueden enfermar. Y todos se enferman, y todos, no lo que hace Luis Miguel. El asunto es ese, entonces me preguntan, mira, aquí lo dice Laura, no comparen con Marco Antonio Solís, y no es que sea el superhombre, que lo es, pero que sí lo es. Y que lo es, y lo ha dicho Lupe. Claro, huevo que no es. Ya, es riata. Pero el asunto es que si él cancela una fecha porque está enfermo, pues se lo justificas, pero es que el hombre se va a presentar un mes en Argentina, se lleva presentando, empezó presentaciones, si no mal recuerdo, en febrero abrió aquí en Tampico, en Durango, en fin, se ha presentado una y otra sin cancelar uno, y si se enferma para uno, pues no entiendes. Y el año pasado no se enfermó para ninguno, pero justificas a Mijares, a Emanuel, a Marco Antonio Solís, a todo. Pero es que Luis Miguel ya salió dos veces, canceló a todos los que seguían, los que iba a reponer, ya los volvió a cancelar. Y no solo ha cancelado, ya en el historial de Luis Miguel, que eso ya es de preocuparse, señores, y lo pueden ustedes verificar, no es que uno lo diga por decirlo. Bueno, en un lugar donde se iba a presentar se canceló, se canceló por la poca venta de boletos que iba a haber, y en otra donde se presentó hubo la sustancia del 60%. Averigüen, averigüenlo, por favor. Claro, además, o sea, yo creo que además es algo que él teme, que no ha tenido ventas completas y totales, y en muchos conciertos donde se ha presentado hace años, son conciertos que se han regalado y que él ha comprado, que ha vendido a compañías como Banamex y demás, completos, o sea, yo creo que también por ahí también algo que ver. Mira, dice, acertadísimamente dice Ariana, fíjate qué mujer tan sabia. Marco Antonio Suárez es el más riata. Así es, en la riata, ¿verdad? Ánime, ánime. Ánale, claro. Ánime. Así es, pero bueno, el caso es que entonces Luis Miguel Pavarear canceló y valió madres y ya sus fans, yo les digo, ya, neta, ya no defiendan lo indefendible, es verdad, ya, estás de acuerdo. Y otra, la compañía disquera también tiene problemas con Luis Miguel porque Luis Miguel no ha dado en los últimos ocho años o no sé cuántos ya éxitos. Claro. Y fíjate que yo estaba el otro día escuchando precisamente a Luis Miguel cuando canceló y me puse a escuchar sus discos recientes y demás. Yo decía, a ver, es que no es que la música sea mala, es que es igual, es que es toda igual. Pero hay compositores como Mario Don, como Marco Antonio Solís, está Jerónimo Sada, que la otra vez lo fui a ver, estupendo, tiene rolas estupendas. O sea, compositores en México hay para echar para arriba, que pueden cambiarte tu estilo, que pueden hacer algo nuevo, o sea, puedes hacer algo, como dice Ulises, renovarse o morir, puede ser algo diferente. Si no lo haces, más que... ¿Por qué no quieres? ¿Sabes qué? A mí lo que más me preocupa es que cuando menos, lo que más... Bueno, independientemente de la voz, obviamente, que hay que destacar de Luis Miguel, eso en primer término, pero lo que también llamaba la atención siempre de Luis Miguel era su profesionalismo. Claro. De hace algunos años, no ahora. No, no, ahora ya no. Carlos dice que Luis Miguel pasó de metrosexual a metropiezo. Sí, pues sí, más o menos así. Que ya, al final... Muy buen punto. Que ya ni hablemos de él, que da hueva. Pues sí, si a él le da hueva a él mismo, pues imagínate, si a él le da hueva a cantar, que no le dé a la gente hueva a escuchar de él. Pero bueno, así está Luis Miguel dejando plantado de nuevo a todos sus fans y demás y demás. Y oye, yo te quería decir que salió una nota de Alfredo Adame que iba a hacer un programa los domingos. No de Chavilo, ¿verdad? No, pero quería hacer un programa ahí y que con Aurora Valle o Ana María Alvarado, la dada. Yo nomás les quiero decir, que yo ya lo sabía más o menos, que él tenía esa idea. ¿Las dos con él? No, 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 él dejó en la entrevista ver que podía ser una de las dos. Yo, por supuesto, me pareció extraño. Por una sola razón, tú no puedes en Televisa hacer ese programa y al mismo tiempo estar haciendo una telenovela. Y él va a entrar a la telenovela de Salvador Mejía. Segurísimo. Es un proyecto que él ha querido hacer hace varios meses, pero ha estado con telenovela. Él ha ligado novela tras novela tras novela tras novela. Porque yo lo vi que en otra declaración que había dicho que ahora sí ya tenía ganas de hacer un programa. Ajá. Y ya dejarla ser de novela. Esa era la intención, pero a mí me dijeron que está en el elenco de Salvador Mejía. Entonces no podría hacer ese programa. Pero acuérdate, Lupita, que ya las telenovelas van a durar poco, ¿eh? Ah, no, bueno, sí sería a lo mejor terminando esa. Ajá. Pero así que está el proyecto ya. Que lo haga, entonces. Ya, pues quién sabe ahora que regrese Boris que nos diga. Porque ella sí era la verdadera invitada y era verdaderamente la que había hablado con el jugador. Ah. Eso sí lo sé de cierto. Sí, sí, lo pregunté en la mañana y me dijo, sí, dilo, es cierto. O sea, no hay duda. Habíamos planeado, pero él entró en una novela y eso se pospuso. Sí, pero se pospone nada más. Se pospone ya, así que cuando sepamos algo. Ah, pues sí, es con Boris. Con Boris estaría padrísimo. Pero bueno, así quedó eso. Y luego teníamos otra cosa. Ah, que Olivia. Ahorita pasamos ya al otro tema, pero bueno. Olivia Collins declaró para Milenio. Gracias a Alex Alcántara que me mandó la nota. Declaró también lo mismo que Fernando Columbo. Que esto de las redes sociales y la digitalización está acabando con las estrellas. Que tanta cercanía, pues pierde la magia y todo, ¿no? Y ella, no. Porque yo no la sigo, digo. Yo tampoco. Yo nomás estaba tratando como de ubicar en el mismo lugar a Fernando Columbo en el tamaño de estrella que es con Olivia Collins. Y no me dio, no pude. No pude, saqué mis tablas y te no pude. Porque a muchos les gustará cómo actúa o no Fernando Columbo. Pero ¿de qué es una estrella? ¿Que vende? Vende. Y de que si la gente ve Pasión y Poderes, ¿por quién? Por Fernando Columbo, punto. En eso estoy de acuerdo. La verdad, o sea, ¿te gustan? Que va a estar ahora en Israel, se Pasión y Poder, ahí sí la van a entender. Ah, guírate. Yo dije, qué bueno que se va Israel. Ahí sí se van a entender. Por cierto, ahora que fui a estos países de... El año pasado que yo estuve en Croacia, sí vi mucha presencia de telenovelas mexicanas. En la ciudad de Split, en la ciudad de Zagreb, en la ciudad de Dubrovnik. ¿Cuáles? En ese momento estaba pasando lo que la vida me robó. Ok. ¿No? Entonces estaba muy buena. Y ahora no vi ni una sola. Ni una. No vi ni una. Y estuve en Budapest, estuve en otro lugar que se llama Bratislava, que es Eslovaquia, y estuve en... No, pues vas a tener TK de Israel para ver Pasión y Poder. Pero lo que sí es que esté harta, harta novela y serie española. Es que son buenísimos. Eso sí. No es por nada, pero son buenísimos los españoles. Oye, pero así que ese es más o menos mi reporte que les traigo de por allá. Pues tienen toda la razón del mundo porque yo estoy dejando de ver casi todas las novelas, ¿eh? Oye, yo ya me voy a volver a suscribir a Blim. Para ver, porque la gente de Blim nos dijo que ellos van a estar constantemente, cada ciertas semanas, renovando y metiendo más contenido. Entonces nos invitaron a que, esa reunión que no puedes ir, que nos invitaron a que siguiéramos viendo para que viéramos si efectivamente... Hasta que encontraran algo bueno. A mí en esa reunión me sorprendió que ellos mismos no supieran, porque ellos ofrecían, no, tenemos la serie de Isabel y no sé qué, Carlos I de Televisión Española. Yo les dije, oye, perdón, levanté la mano, perdón, pero Televisión Española tiene una plataforma donde no unas 12, más de 20 series se ven gratis al mundo. No tiene restricción alguna por zona. Tú abres Televisión Española, pues puedes ver esas que ellos dan pagando. Las puedes ver gratis en Televisión Española. Me dije, es que no sabíamos que estaba esa plataforma, pues te aviso. Te aviso. Cross my heart, cross my heart. Pero está bien, es un error. Oye, pero de lo más tan que contestaron eso. A cualquiera se le va. A cualquiera se le va. Es una reunión. Estuvo muy interesante la reunión porque yo no conocía a nadie. Y nada más reconocía a dos personas. ¿A quién? A Maxine Gutzay y al otro hombre este de barba, al que este sale de... ¿Cómo se llama? El Hueva. Perdón, el Cueva, Cueva, Cueva. Ah, Álvaro Cueva. Es que me confundo con el nombre. Se parece. Álvaro Cueva y Maxine Gutzay. Ellos estaban adelantito de mí. A los demás sí eran de medios, por supuesto, todos eran periodistas y demás, pero no los conozco. Yo no sabría de reportear quiénes eran porque ni se presentaron ni nada. O sea, conocidos, conocidos. Y un ambiente muy bonito porque nadie se hablaba. Ay. Ya sabes cómo es padre, ¿no? Oye, por eso fui. Nadie se hablaba ahí. Pero la verdad es que te voy a explicar otra cosa que sí debo reconocer, es que la gente de Blimp, sumamente receptivos a todo lo que les decía. Porque ahí la única... Pero yo... Los demás decían, ay, sí, qué bonito y qué lindo. Y tú estabas... Y yo, oye, pero a ver, oye, pero a ver, yo veo que esto... A ver, ¿y yo por qué te voy a pagar? ¿Y yo por qué la chingada, no? Pero eso es lo que quieren. Que de eso se trata. Para eso invitaron a hablar a comunicadores. Claro, y de eso se trataba. O sea, porque si la... Y ellos dijeron, explicaron una cosa. Ellos, su relanzamiento de Blimp es en octubre. Yo dije, ¿y entonces por qué lo hicimos en marzo? O sea, ¿cuál era la... Eso también es... ¡Es edad! Y si no teníamos... Si no se habían vencido los derechos... O sea, nos debía estar tan en eso. No, es que a ver, si la promesa es yo relanzo en octubre porque los derechos de Televisa para Netflix se vencen entonces. Ellos van a tener ese contenido exclusivo para ellos. Ok. Y además consiguen otros derechos de otras cosas. Entonces, tapar. Les cuestioné si sería suficientemente atractiva la oferta de los contenidos de Televisa. Ellos dicen entonces que su plataforma, su target, o sea, su meta, es de México para abajo Latinoamérica. Ah, ok. Ahí está bien. Ahí sí es competitivo el contenido de Televisa. No lo discutí. Si ese es tu target, estás bien. La otra es, si estos derechos tuyos de Televisa para meterlos eran hasta octubre, ¿para qué lanzaste en marzo? Explícame. Entonces, la explicación fue la siguiente. resulta que ellos lanzaron Blim para que el nombre se fuera haciendo conocido. Entonces, en octubre ya se conociera con esto de lo mío, lo mío, es Blim, ¿no? Pero nunca pensaron que en dos semanas el nombre iba a ser tan conocido, negativamente, pero conocido. Exacto. Claro. Entonces, ahora su meta es revertir. Porque las críticas fueron... No, devastadoras. Devastadoras. Entonces, su fin ahora es revertirlo. Ahora, yo considero que se vale que te inviten, te ofrezcan y que lo veamos de aquí a octubre o de aquí a un año. Lo vemos. Ah, vamos a verlo. Y si efectivamente mejora, pues lo diremos. Con gustísimo. Y si no, pues también. También lo diremos. Oye, ¿qué va a pasar con lo del Hotel de los Secretos? El Hotel de los Secretos entra el 10... Ah, yo estoy emocionada porque ya va a empezar. El 10 de diciembre en televisión abierta. Y esto que yo les decía, deja de ser un atractivo. Porque le dije, no hubiera... Yo les planteé, no hubiera sido más inteligente que tú presentaras... ¿Me dijiste así? Sí. Sí, ¿no? Pues usted, a ver. A ver, pendejo. Oye. A ver. Oye, como la legarreta. A ver. Sí, como te dije. A ver. No hubiera sido más acertado, asertivo. Que presentaran ellos los 10 o 20 primeros capítulos del Hotel de los Secretos, te dejaran picado y entonces te fueran a continuar viendo la Blink. ¿No? Sí. Te engancho y entonces si la quieres seguir viendo, la segunda temporada la ves en Blink. Claro. Pero no a la inversa. Me la estás ofreciendo pagándote para que al mes me la ofrezcas gratis. Gratis. No entiendo. Esto es... No entiendo. Y yo soy una de ellas porque... Bueno, aunque me ofrecieron el mes, que no lo he tomado por las cosas que... Tómalo, tómalo porque vale la pena. Nomás ahí es cautear. Vale la pena. Pero yo ya estoy emocionada porque lo voy a ver en televisión abierta, Lupita. Así es. Ahora sí que rascándome las orejas. Ay, qué susto. Ay, qué susto. Ay, qué susto. Yo quiero ver Yago, pero ni loca me suscribo a Blink. Yago va a entrar después de la telenovela de Angeline Nesma. Entran los primeros 20 capítulos de la serie de Yago, que esa sí, intuyo, creo, por lo que he visto, está muy chingón. Las locaciones. Híjole, no. Es que esa telenovela, esa serie, que no es telenovela, esa serie de Carmen Alvendariz no lleva foro. No tiene foro. Nada de foro. Todas locaciones. Y las locaciones están soberbias, soberbias. La que yo visité, Bogotá. No, yo he visto algunas cosas, creo que las, este, las puso, este... Leo. Leo. Sí, no, no. Maravilloso. Y Yago, me parece que viene muy fuerte. Pero bueno, fuerte también viene el siguiente tema, que creo que nos llevará harto tiempo. Y ahí voy a estar leyéndolo. Ay, bendito Dios, se fue el pinche sol. Es que no podía ver el chat por el sol, les juro. Lupita ya estaba sacando su bronceador. Oye, tengo todo el lado derecho hirviendo. Es el mínimo. Estoy como bicolor ya. Porque me has traído el bloqueador de labores, que ya ves que... Ándale, que no, que te queda hasta cualquier... Oye, ya la bloqueo de aquí a una eternidad, oye. Bueno, pues entonces resulta, ¿pasarán Yago en los Estados Unidos? Sí, Estefani, sí va a pasar Yago en los Estados Unidos. Resulta que entonces, mientras estábamos en Semana Santa, pasó una entrevista que le hizo Carmen Aristegui a Keita El Castillo. Sí, yo dije Carmen Aristegui. Siempre nos confundimos. Pero fíjate, te voy a contar una anécdota. Un día que nos encontramos Boris, Carmen y yo a Carmen Aristegui, se saludaron, se presentaron. Carmen Aristegui, Carmen Aristegui, ¿no? Y entonces entre ellas se dijeron, ay, oye, me llegan muchos mensajes que son para ti y viceversa. O sea, la gente las confunde del nombre. Entonces, le quieren escribir a la Armendariz y le escriben a la Aristegui. Le quieren escribir a la Aristegui y le escriben a la Armendariz. Pero bueno, el acaso es que no soy yo la única. Pero bueno. Y entonces fue esta entrevista que yo debo reconocer que la vi apenas el día de hoy. Hoy la vi completita. La regresaba y le ponía y la regresaba y le ponía. Y la lectura del mensaje del... Traté de leer el mensaje, traté de leer los rostros, pero el de Kate estaba cabrón. Puta cantidad de botox, no mames. ¿Cómo lees ahí? ¿Cómo lees? En la boca, en los ojos. ¿Sabes? Ahí aplicaría la canción de Página Blanca. Mi idea, mi idea, mi idea. No, ¿cuál Página Blanca? Nada. Los renglones torcidos. Oye, ¿los renglones torcidos de Kate? ¿Sabes qué? Que hablando de... Porque quiera que no, Kate lo que está buscando ahora al abrirse, porque primero fue la manada de gente que salió a hablar, el papá, la amiga, ese y el otro. Ahora Kate, obviamente, abriéndose a los medios, los que a ella le convienen, a los medios, que a ella le conviene. Porque de alguna manera se está buscando limpiar un poco la imagen, porque realmente el ser vinculada con el Chapo y de la manera en que fue vinculada, pues no la dejó muy bien. Porque digamos, cuando tú vas a hacer una entrevista que la pensamos inteligente con Carmen Aristegui, la esperas muy inteligente con Carmen Aristegui, lo primero que quieres ver, Lupita, porque es importantísimo. Bueno, una cosa es lo que digan, pero otra cosa es lo que también te dice la imagen. Todo lo demás, claro. La imagen, claro. Como dice Lupita, o sea, ¿cómo lees con ese voto? Se le ve una cara, hazte de cuenta, de, no de guerrillera, de narco. Sí, ¿y sabes qué otra cosa? Que me desesperó, de veras me taladró el cerebro. No es justo, les voy a hablar así como, ella estaba hablando, de corridito, de corridito. ¡Ah, de corridito, si se lo sabe! Sí, o sea, titubeaba y titubeaba y tatamudeaba y titubeaba y hablaba. Ahora, una velocidad, de acá 47. ¡Pa, pa, 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 mamis, cálmate más despacio! ¿Qué raya cuerno de chivo? Pero estás de acuerdo a toda velocidad. Y la pobre Aristegui así que pasa. Ahí está y si levantaba las cejas. Ella sí levantaba las cejas. Oye, se nota que todavía... Ella no tiene votos. Se ve que nada, nada, nada. Porque así como Titino, ¿no? No, no era Titino, era Don Nieto. era Titino y Doneto que Doneto levantaba las cejas así las levantaba cuando no entendían nada porque además luego se contradecía hice algunas anotaciones dice que a ver, que por qué el gobierno mexicano no está molestando a Champagne y a ella sí a ver mi reina, la que confrontó al gobierno mexicano no fuiste tú el otro cabrón nomás fue de hobby, fue, conoció hizo su entrevista y se largó punto a lo que iba nos ensartó y tú mandaste ese tweet en el 2012 tú eres mexicana eres mexicana hay un antecedente de un tweet que dices que mandaste inocentemente en el 2012 pero que para mí en ese 2012 era más que claro que querías llamar la atención claro, pero a huevo claro, claro y eso no nos chupamos el dedo a nadie no, nada entonces, ¿por qué no? entonces voy a cuestionar ¿por qué a Champagne no la molestan? ¿y por qué a ella sí? claro, misóginos no, es que no es de misoginia bueno, es que buscándole la justificación oye, nombrecito a mí me atacan porque yo eso por verdad no yo creo que aquí la gente está esperando todas esas preguntas que nos hacemos con relación a que que no ahora sí que como dicen o sea la cortinita de humo yo no la quiero encima de mí diciendo que cuando dicen es que no nos estamos el gobierno lo hace o lo hizo o sea, me está utilizando para irnos a las cosas importantes no, es que también eso era importante es que, o sea te fuiste con el hombre más buscado del mundo ajá y tú lo tuviste unos días antes de que lo tuviera el gobierno o sea, te estuviste el miércoles y lo agarraron el viernes o sea, mi reina no te desimportante o sea pregúntate esas cosas yo creo nomás un poquito de reflexión ¿no? o sea ahora oye, me fui a entrevistar con el líder de ISIS no entiendo por qué me están cuestionando ay, votamos, ¿por qué será? ¿por qué será? a ver, anda a pensar todo ¿no? yo creo que por ahí va la cosa y hay cosas que no se justifican no es que le esté echando que yo sí entendí a través de esa entrevista de que Kate prometió muchas pendejadas pendejadas creo que su hermana Verónica lo dijo y creo que lo dijo bien cuando le preguntaron dijo no me pregunte porque no puedo ser objetiva de las primeras declaraciones que dio su hermana no puedo ser objetiva porque uno estoy involucrada hasta el tope porque es mi hermana porque es su hermana claro y porque no podría ser objetiva no podría ser creo que tiene razón al saber que no puede contestar una serie de cosas pero lo que sí dejo de ver dejo ver Verónica con una de las declaraciones que hizo es como te juro por Dios que era es que qué pendeja sí, claro pero claro o sea, qué pendeja porque su declaración objetiva de hermana y periodista podría ser es que es una pendeja más o menos más o menos luego dice luego dijo Kate que Champagne la utilizó y entonces yo me pregunté ¿y qué hacías tú con Champagne? ¿tú que quieres hacer carrera allá? ¿tú no utilizaste a Champagne? ¡ah! es que ahí es donde uno se le tuerce en la escalerita que está trepando a la puerca torció el rato así es se te cae el pie de la escalera que estás trepando si estás trepando no todos los escalones son seguros mi hermana claro y yo te voy a decir yo también lo dije y en ese 2012 y cuando recién había pasado que no habían habido declaraciones lo dije en mi primera columna que sí es sí es relativamente conocida ha estado buscando su internacionalización pero 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 es muy diferente el golpe que da de ser conocida no importa ahora sí que no importa que haga porque no sabían que era actriz y estuvo en la boca de muchos porque estaba involucrada y se había visto involucrada con el hombre el narco más buscado y el delincuente más buscado del mundo claro ahora ¿por qué a Champagne? muy fácil porque tú te haces amigo de alguien que se mueve como pez en el agua en Hollywood y que además es un filántropo ajá y óyeme vente para acá ya estuvo y yo al ratito voy a estar en claro así que bueno olvídate de en los conciertos de YouTube y en la ONU y pisando no no y entonces ella pensó que iba por ahí se utilizaron mutuamente mutuamente claro ahí se utilizaron mutuamente claro absolutamente luego dijo que sí iban con el hijo del Chapo cosa que ella había dicho que no iban con él pero ya después en la entrevista dijo que sí este luego y ahí y ahí las contradicciones Lupita son muy graves y te voy a decir por qué porque yo en una entrevista escrita que bueno lo que se dice que dice que es que iba con otras personas que no tenían nada que ver con el hijo del Chapo y luego ya cambia a que sí es el hijo del Chapo entonces ¿por qué voy a creer yo que no hubo un retén militar o si hubo un retén militar Champagne dice que hubo un retén militar y que y ella dice que no porque obviamente a ella no le conviene claro pero para más hay que analizarlo o sea ¿por qué Champagne diría que había un retén si no lo había? claro ¿para qué lo digo? ¿para qué lo digo? claro ella dijo que ella dice que cuando llegaron ahí no sabía de la entrevista cosa que me parece y que no sabía qué iban a decir y que al final sí estuvo revisando la entrevista y que Wallingston publicó lo que no sabía no, no, no Lupita a ver te lo voy a poner así la entrevista que le hizo Champagne a este hombre fue la grabada donde sale él diciendo que ese es material para Kate sí ¿cómo? entonces él autoriza un material para Kate y Kate es la dueña pero Kate pero no sabe pero ¿sabes qué pasa? que como en Estados Unidos no se respeta el derecho de autor ni los derechos protegidos pues claro se lo chingan es de lo más protegido en los Estados Unidos en los Estados Unidos y en Canadá los derechos de autor y esta protección de esta marca registrada si estaba hecho para como lo dijo el Chapo para Kate el Castillo no sé cómo demás como se llama su compañía estaban protegidos entonces no es como que Rolling Stones por sus pistolas va a publicar algo va faltando a los derechos la propiedad de alguien y por otro lado Lidia Cacho si hacemos memoria antes de todo esto cuando Lidia Cacho antes de que salgan el papá y la mamá y los hermanitos y todos hablar de lo de Kate el Castillo y antes que Kate la entrevista en una publicación en Estados Unidos Lidia Cacho dijo que la entrevistan y dice que había hablado con Kate y que Kate estaba muy sentida con Trump porque no le había dado crédito en la nota de Rolling Stone y ahora resulta que ella no ni siquiera sabía no sabía pero a ver que a mí me diga Lidia Cacho a mí que fue hace meses que ella lo declaró si Kate le dijo eso porque entonces automáticamente se está contradiciendo Kate en la entrevista con no y si efectivamente es que si efectivamente es que dice que si soy yo se está cortando no lo sé déjame preguntar bueno el asunto es pero volvemos a lo mismo si efectivamente ese material era tuyo grabado y dicho por el Chapo que era tuyo y no te dan un crédito pues ya te tardaste en demandar ¿no? claro ya te tardaste en demandar porque si tú podías haber demandado a la revista porque fuera un material tuyo sin darte crédito y te digo si Lidia Cacho dice que es muy amiga de Kate y sale a decir que lo que pasa es que Kate está muy sentida porque Champagne no le dio crédito en Rolling Stone y luego ella se sienta con Carmen Aristegui es decir que no sabía lo de la nota yo ya no entendí nada claro oye yo tampoco hay cosas que yo tampoco entiendo luego hay otra cosa que dice Kate le pregunta Carmen Armendariz Carmen Armendariz insisto perdón Carmen Aristegui le pregunta a la Aristegui le pregunta a la Aristegui tú celebraste la fuga del Chapo bueno no no celebré no no sí celebraste porque pusiste un tuit bueno sí celebré pero no celebré a ver cómo si celebraste o no celebraste bueno yo entendí yo entender si yo no sé si entendí mal o sea entender o sea no estoy hablando como Kate es que Lupita nos está transmitiendo me mimeticé exactamente cómo fue lo de Kate para que nosotros entendamos cómo está o sea el asunto es que Kate dice que sí festejó pero como para quedar bien con el abogado y con la gente del Chapo ¿sí me entiendes? qué gachos o sea está diciendo soy hipócrita más o menos es lo que yo entiendo o sea bueno no es que festeje yo que se fuga pero pues es que lo festejo porque o sea lo festejé porque fue una fuga espectacular y hay unos atentados poca madre o sea no digas pendejadas de verdad o sea no digas estupideces pero bueno en univisión hermana Verónica dice Gema Pereira a la que entrevistaron en el programa de aquí y ahora de univisión fue a su hermana Verónica del Castillo y ella sí fue sumamente enojada porque teme por su vida y por la de su hijo Kate está dice Anaís que Kate estaba omnibulada en recubrir una que otra mentira y los nervios tienes razón yo lo que también percibo dice Stephanie que Kate no sabía más o menos lo que decía yo también creo que estaba demasiado nerviosa ¿no? si de repente se le cortó la voz cuando habló de su familia porque yo creo que se dio cuenta de qué manera ensartó a su familia es que los puso uno va solo los puso en una situación sumamente comprometedora es que te voy a decir una cosa Lupita mucho se habla de que qué barbaridad que cualquiera que hubiera querido tener contacto con el Chapo y haber hecho un trabajo o que el Chapo te dijera oye chula preciosa eres la dueña de los derechos de mi película perdón no todo el mundo ella cree es lo que dicen muchos es que te daría envidia que sí estará ahí no 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 para nada y también dice Kate que el gobierno mexicano se ha portado muy mal porque se ha dedicado a investigarla a ella a toda su familia y a todas sus amigas bueno y qué querías que hiciera si estuviste con él dos días antes de que lo agarraran y estaba prófugo o sea qué quieres que haga el gobierno mexicano diga ay mira son buenos amigos déjalos pasar vamos a otra cosa yo no le veo nada de particular ni que se hayan ensañado con ella un poco lo creo mira yo no lo justifico y yo sí podría pensar que obviamente dio la oportunidad de todas las cosas que vino diciendo Kate a través de los años ojo a través de los años si analizáramos y entonces si le das la oportunidad al enemigo al enemigo pues te va te va a agarrar claro es como pero al final de cuentas es porque viste las opciones y viste los elementos para que ocurriera claro es como vuelvo a repetir es como lo que decía Sergio Andrade de que no es que el pati chapó y entonces un complot contra mí le dije sí cabrón pero a ti te agarraron por las cosas que sí hiciste porque sí hiciste claro no te podrían agarrar si no lo hubieras hecho claro así es o sea le sirvió al complot pues a la mejor así es pero tú diste los elementos idiota ¿no? así o más claro así es verdad dice Mariana dice Mariana también que Kate le anda rascando los buenos a León pues es que también no ya se los rascó no ya se los rascó pero cañón o sea dice que también mencionó que no había pasado lo del retén que no pasó lo de Archibaldo de los hijos del Chapo también dice que a que todos sus mensajes han sido manipulados que no hay ninguna a ver te la compro que de parte de ella no había ninguna relación romántica con el Chapo estoy de acuerdo pero el Chapo tampoco es este el señor célibe y no estás de acuerdo mira Lupita yo creo que que y me da me digo lo voy a decir porque siento que es así yo creo que maneja una doble un doble discurso un doble discurso en este te voy a decir porque sí o que el gobierno hizo público algo que no debió conocerse que son los mensajes de Key y el Chapo es parte de la investigación de un gobierno y el gobierno de alguna manera los utilizó para crear cierta este polémica criterio y formar cierto criterio de la gente porque eso sabían que iba a provocar muchas cosas y mucha y hacerte pensar muchas cosas de que en el doble discurso de Key pero cuando él le da entrada a su a su enamoramiento por por la reina del sur no por la reina del sur pues Key del Castillo le daba entrada sin ser la reina del sur y sin utilizar que era la reina del sur claro como el haber dicho por ejemplo que a mí me parece muy comprometedor a nivel familiar muy triste yo creo que para Eric del Castillo que de pronto ella en un escrito agarré y le dijera que nunca ella la había cuidado tanto como él pero es que ya dice que sus mensajes estaban manipulados pero a ver también hay otra cosa le pregunta a Lariste y escribiste esto en alguna cosa que escribió y ella le dice pues no me acuerdo como no te acuerdas tú no escribiste bueno pues a lo mejor sí lo escribí pero es que no me acuerdo a ver que no te estás hablando de unos mensajes con un hombre así no me digas que no te acuerdas si lo escribiste o no estás de acuerdo o sea además a mí me parece inconcebible tú cuando te vas a presentar a una entrevista cuando a ti te están señalando como culpable de algo tú lo que tienes que hacer sea cierto o no sea cierto o lo que sea es trabajar en la historia que se está moviendo a tu alrededor saber perfectamente bien lo que tienes que hacer dar por verdad y defenderlo como perro claro oye como como lo que ha sentido no 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 porque lo defendió muy mal oye ese pinche perro lo defendió muy mal dice María Pía que si que a ella se hubiera puesto nerviosa con la Aristegui si lo hubiera entrevistado el imbécil de Loret no lo hubiera eso dijo yo no puse así estaba aterrada no sabía qué hacer el gobierno en contra de ella no es fácil dice Gris Carlos dice que es como una aventura que le salió mal a Kate eso es cierto pero pues tienes que asumir las consecuencias de tu aventura y de cualquier cosa pero esto es una aventurota es que es una aventura muy es que es como y plantea el caso de que si te vas y te metes a la habitación de un de tu estrella favorita bueno pues ya le pasó a Kalimba fíjate en lo que haces fíjate en lo que haces o sea tú de meterte con el mafioso o tú de meterte con el famoso el famoso de darte entrada o sea fíjate en lo que haces no haga y a lo mejor no es nada malo a lo mejor lo de Kate era verdaderamente estamos especulando y era verdaderamente naif como ella se describe a sí misma pero yo no la encontré tan naif a la hora de platicar las cosas porque ella sigue con que si va a ser dice que si va a ser la película que ella tiene los derechos que se los dio el chapo pero que el chapo no va a tener injerencia como dando los derechos a ver tú que has escrito libros si llega no sé no sé vas a escribir un libro de un famoso y te dice oye Claudia yo te doy los derechos para que tú escribas mi vida estás de acuerdo con esa persona y tú le dices sí pero tú no tienes injerencia yo lo he hecho dos veces Lupita a ver y te voy a decir en el libro en el primer libro que hice de Jorge y Jorge Negrete y Gloria Marín la hija me da las 100 cartas de Jorge Negrete para hacer la historia de amor Gloria Marín era una mujer de cascos ligeros o muy adelantada a su época y de alguna manera tenía que tocar ese tema porque ella fue la infiel y yo la verdad a Gloria la tuve completamente a raya en esta historia porque yo quería hacer mi historia ok en el segundo este libro que hice de Ernesto Alonso y la herencia baldita obviamente hay partes de la nieta que permito que las diga pero de cualquier manera también hay otro ah no tú metes tu material de investigación claro entonces pero no estamos hablando de un arco así es la cosa es más delicada que es lo que quiere que platicar de a ver que si tú quieres hacer la gran película o quieres hacer el gran documental de un narcotraficante y lo vas a poner como Robin Hood como lo pusiste en tu tweet perdóname va a fracasar porque además sabes que lo grave lo grave que yo percibo en Kate es que sigue sosteniendo esa idea o sea ella sigue sosteniendo que cuando la acompañó a su cuarto le dio miedo pero en unos segundos se le quitó porque se sintió protegida lo que ella negó que dicen los mensajes lo dice en la entrevista pero dejó escapar muchas cosas o sea sí se sintió protegida cuando ella la llevó a su habitación pero lo pone como un caballero porque le retiró la silla y porque ella estaba cayéndose de borracha y porque en lugar de agarrarla de la cintura porque así lo platica ella la agarró del brazo sí y lo siente como un caballero porque el señor no se le fue encima así es así es seduciéndola o dejado o el seducido claro pero si tú a ver dice que nos fuimos ya ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta ok ok es que no quiero cortar hasta estar segura pero bueno ya estamos de vuelta Lupita si tú analizas ese escrito que hizo ok aparte de ser güey si a mí me lo da leer le voy a decir miren te estás poniendo la soga en el cuello cabrona sí yo creo estás repitiendo lo que el gobierno ha querido mostrar de ti no la saques y yo reto a Verónica su hermana que es periodista y que siento que es ética a que ella me increpara a mí y me dijera que no y yo te puedo asegurar que a Verónica porque también por ahí fue la crítica de su hermana de lo que escribió Kate y de lo pendeja que la vio no utilizó la palabra pero como diciendo puta que pendeja casi casi es que lo que me sorprende también es que ella sigue en esta entrevista repite y reitera ella dice no pensé que el tweet iba a causar tanto revuelo pero reitera que sigue confiando más en el chat porque en el gobierno mexicano insisto no es que metamos las manos al fuego por el gobierno pero finalmente es un gobierno porque la gente votó malo, bueno o regular pues está elegido con pocos votos o muchos votos o los que sea pero elegido por una mayoría relativa y que está usando un poder que le pertenece punto no puedes poner al margen de todo insisto no es que no es que proteja al gobierno actual ni a ninguno o sea no no es eso pero no puedes decir que con el que con el delincuente te sientes mejor y te sientes más protegida y todo está más poca madre y tampoco puedes pensar que es un Robin Hood porque el señor efectivamente el señor con todos los dineros sabidos y por haber a través de envenenar a una cantidad de gente y porque hay historias de muerte también en todo esto y de 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 cosas terribles que hay alrededor de la vida del chapo porque él levanta iglesias y levanta escuelas y la chingada lo vas a ver como un Robin Hood no puedes a ver ahí se contradicen una cosa ahí te va se me acaba acabo de pensar es que yo soy un poquito lenta medio año después se me ocurrió tú defiendes a ver tú defiendes al señor chapo porque es que es muy bueno y con todo el poder puede hacer cosas buenas y con todo el dinero que tiene y entonces es un Robin Hood como tú dices ¿no? sin embargo cuando la Aristegui le pregunta ¿tú recibiste o recibirías dinero del chapo? no porque ese dinero viene manchado de sangre a ver entonces no te entiendo estás diciendo que él es bueno y que puede hacer cosas buenas con el dinero que tiene ah pero si construye dinero con sangre para otras personas está bien está bien pero no para tu peli o sea entonces está mal está mal para lo uno y para lo otro claro querida Kate hay una contradicción enorme ahora ¿qué le dice a Kate Lupita? cuando ves ese escrito de Kate su velidad la verdad que es su velidad ¿por qué y ya que se cree es como las mujeres hablando de la cultura de la mujer en las relaciones de pareja de que nos creemos principales que vamos a cambiar al pinche sapo no besándolo porque tenemos las mejores cualidades para convertirlo no ¿quién le dijo a Kate que ella podría convertir a un narco en un Robin Hood para un pueblo? claro en el benefactor que sí porque además no reiteran la entrevista sigue confiando más en él sigue confiando más en él que en el gobierno entonces no te entiendo por qué no recibirías dinero para tu película claro pues que tiene ah es que el dinero manchado con sangre ah pero pero lo que hiciera el poder que tiene el chapo también está manchado con sangre más que uno es físico y el otro es no más una cuestión ganada a fuerza pero tan manchada una de sangre como la otra claro ahora yo tampoco creo que el chapo confiara en su reina del sur porque se enamoró de la reina del sur no de que y a Kate no la debe de conocer mucho fíjense ojo con el sarcasmo y entonces que la reina del sur la reina del sur porque él se enamoró de la reina del sur la reina del sur va a escribir una película alrededor de un pobre hombre que se convirtió en un pinche narco o criminal este porque eso era su destino y porque no tenía no tuvo otras opciones en la vida más que sembrar mota y pues se siguió con la mota wey no perdón yo tampoco lo entiendo luego otra cosa que también es contradictoria de Kate es que dice que ella sigue en pie la idea de hacer la película pero no sabe bien de qué se va a tratar porque pues no tiene la historia completa del chapo todavía entonces todavía no dice no hemos hecho el script y todas esas cosas ¿no? sin embargo afirma que la película le va a molestar a los gobiernos mexicano y norteamericano ¿cómo sabes si no sabes de qué se va a tratar? ¿cómo sabes si dices que no sabes? es que a ver repita ¿no te da curiosidad saber lo que nadie sabe y que si sabe ¿qué? ¿qué es lo que hablaron sentaditos comiendo en esa cena? ah no claro ¿de qué hablaron? yo no creo que hayan hablado de novelas como nosotros claro que no ni de amor porque pues tampoco tampoco creo oye y este y ahora que sacaron eso de la hija que iban a sacar nombres de algunos así que la hija siempre no era la hija no era la hija y todo el rollo y la esposa del chapo sale a decir que quién sabe quién es ella porque la chingada y la otra hija sale a decir que sí que se va a ir a hacer la prueba de ADN ay yo creo que esa telenovela sí está bien esa está buena porque trae ADN y ya sabes que todas las telenovelas traen la prueba de ADN que todos traigan ADN claro claro o sea Kate oiganlo Kate no se chupa el dedo y Kate sabe muchas cosas pero a Kate le compromete claro le compromete ella dice que tiene miedo de venir aquí nada más que ojo eso es lo que quiere saber el gobierno porque no quiere saber el gobierno el gobierno lo sabe vamos claro o sea a donde se fue los dineros del chapo todo el mundo lo sabe claro y la gente lo sabe pero esa gente sabe que lo sabe Kate ese es el riesgo perdón ese es el peligro en donde Kate se puso pero porque ella que pensaba que iba a hablar de platos que iba a hablar de ahora la parte que no entiendo y esta si me brinca porque ahorita lo estoy pensando ahorita que mencionaste a todos estos personajes porque todos todos están calladitos calladitos menos una una que es que para que sigues hablando el que habla menos se equivoca menos se equivoca menos claro porque una palabra que digas es una pregunta que se hace claro y de algo que sale de una pregunta bueno no te digo la masacota pero además si tienes enfrente a una persona como el Aristegui que cuando le estás contestando ya está pensando la pregunta que sigue claro ya le dio la vuelta atrás de ti tres vueltas alrededor de ti y te va a llevar si hubiera querido el Aristegui si hubiera querido yo creo que ahí hubo una negociación para la entrevista pero vale pero yo creo es lo que te decía Lupita si hubiera querido la hubiera olvidado Aristegui hubiera acabado oiganlo bien Aristegui hubiera acabado con Kate y aquí yo se lo dije a Lupita antes de iniciar el programa para mí aquí hubo un pacto o negociación de nos vamos a estas preguntas ojo se está buscando limpiar la imagen de Kate y Aristegui pues también de alguna manera tiene sus intereses de cuando Kate habla en contra del gobierno es que luego dice que hay cosas es que el Chapo no solo chatea conmigo entonces le pregunta al Aristegui ¿con quién más? ah no sé ¿cómo sabes que chatea con otros? ¿cómo sabes que chatea con otros? o sea ¿cómo afirmas que chatea con otros si dices que no sabes? ¿con quién? pero con la reina del sur no con ella no con no la reina del sur es obvio ¿cómo se llamaba? Teresa Teresa Mendoza Teresa Mendoza el asunto es que así quedó esta entrevista sumamente para mí muy controvertida creo que deja más dudas que aclaraciones no es de ninguna manera ni un asunto ni de género no es sexista no es contra las mujeres no no es porque sea Kate no es porque me da igual quién hubiera sido es más a mí Kate me cae bien cuando Kate escribió esa carta yo me acuerdo que mucha gente se fue a la yugular y a mí me pareció que dentro de tantas cosas que hablaba Kate era algo más aunque sí de alguna manera esa de usted puede ser usted puede traficar con amor y esto y el otro ya era muy directo hacia el chapo ya era un mensaje muy directo claro no es que estuviera reflexionando no no para nada no le faltó decir tú puedes ser un Robin Hood no seas güey es que es lo que es lo que veía prácticamente o es que es lo que le dijo camino a la habitación cuando yo iba con sus hijos ajá que iba temblando y que pensó que le iba a volar la cabeza por decirle eso hazme un favor o sea por favor el chapo a ver si que mamen me da igual que me llene el asunto entonces es que el asunto es que a mí no me aclara muchas cosas esta entrevista no que sí creo a ver ella afirma que desvirtuaron los mensajes y me parece pues sí sí se puede hacer y todo pero pues tienen que haber tenido un poquito de material ¿no? para desviar un poquito el contenido de esos mensajes pero bueno en una hay una nueva repetición los sábados en Telemundo de la Reina del Sur pues sí ahorita está en pleno ah sí yo tengo una amiga que está viendo porque tiene la curiosidad de saber por qué se enamoró el chapo de la Reina del Sur entonces está viendo otra vez la Reina del Sur dice otra que en la moraleja dice Daniela es que no te dejes entrevistar por alguien más inteligente que tú claro es lo que nos dijeron hace ratito María Pía pues lo hubiera entrevistado Carlos Doret claro y ya todos chulada de prensa chulada de prensa chulada de prensa chulada oye pero la chulada de imagen no porque el voto se estuvo muy cabrón una mujer es una mujer bellísima sin duda es una mujer muy bonita era pero qué onda yo le vi muy como paralizada la boca y la frente la frente la mirada se la veía como diabólica o sea que como ya se lleva con el chapo fueron como muchas cosas en el lenguaje corporal era el nerviosismo el tartamudeo el hablar como metralleta el bueno hablar como metralleta Lupita que estás diciendo todo con eso hablar hablar así luego la inmovilidad de su rostro sí ¿no? sola conmovida una sola vez refiriendo o sea cuando te repito cuando los papás pues si lo sentaste me siento muy culpable me siento muy culpable o sea no midió las consecuencias de sus actos está bien coincido con Carlos para ella fue una aventura hay que medir tus aventuras yo siempre he pensado que en una familia obviamente cada quien debe defender su individualidad pero ojo siendo una familia si hacemos algo que mueva a todos una coca laica a mí me parece que no es lo justo y hay cosas que se hacen individualmente que vienen y mueven una familia y que hay que pensarlo y Kate tenía que haberlo pensado porque no estamos hablando de una niña de 23 años pero además sabes que no se fue a entrevistar a un ¿te acuerdas esa entrevista? bueno mucha gente lo ha hecho ha entrevistado a delincuentes en la cárcel han hecho libros han hecho novelas han hecho historias y son riesgosas Kate no es periodista se metió en un rollo que no le corresponde no midió las cosas o sea yo no creo que un reportero como tal se vaya y se chupa unos tequilas con el narcotraficante que está entrevistando o sea que hizo don Julio Scherer fue a entrevistar a uno y no lo hizo ni acabó una situación comprometedora ni pasó nada pero era un trabajo periodístico porque aquí la misma Kate lo dice para mi película voy a llamar a gente que sepa investigar la vida del Chapo o sea no como que son muchas contradicciones o tomando papeles que no le corresponden o aventurándose en cosas que no le tocan yo creo que Kate de pronto se imaginó en ese Hollywood que ya está haciendo de los mexicanos levantando un Oscar con la película El Chapín Chapó anda si El Chapo y yo como la revista pues eso que puso así El Chapo y yo a ver por favor si titulas El Chapo y yo desde ese momento si a mi me pasa un escrito Kate mira esto voy a poner para que es mi verdad para que la gente se lleve el rollo de que yo con El Chapo lo primero que le digo es no pongas El Chapo y yo no pongas el portada El Chapo y yo por favor revista Proceso no pongas El Chapo y yo porque así era la película de Cici de Cici la princesa ¿no? El Rey y yo o algo así que era una novela romántica pero bueno sí o no hay una connotación romántica claro en el Chapo y yo claro y el Másatea al Proceso le faltó poner el corazoncito alrededor dice Carlos dice es verdad un reportero con un año de experiencia no haría tonterías ella fue a echar desmadre pues si te vas a chupar con el narco pues dime si no echar desmadre o sea si tú vas a chuparte aquí la vas a echar desmadre la verdad sí a eso vas o sea no y además tuvo tiempo ojo porque aquí hubieron tiempos acuérdense que a ella primero la buscan como productores de no sé qué y luego ya se descubren como los abogados del Chapo tiene muchos momentos para reflexionar y muchos momentos no sé bueno yo te puedo asegurar que muchos amigos no sé si su familia quiero entender que no sabían creo que don Eric y su mamá no híjole porque yo creo que Kate sabía que le iban a decir estás pendeja yo creo que si a mis papás les hubiera dicho yo oye papá voy a ir a entrevistar me hubieran amarrado en una silla y me hubieran dado siete bofetas estás pendeja o sea estás estúpida ¿no? o sea neta la verdad tú de haber mi hijita piensa un poquito sentido común sí yo creo está muy cañón este ojalá y Kate porque Kate es una mujer valiente sí lo es Kate es una mujer talentosa lo es con mucho empeño por salir por ser conocida por tener logros porque por algo se fue a Estados Unidos a picar piedra y ojalá y de veras logre limpiar su imagen y logre primero más que nada entender ella ella ser autocrítica y entenderse ella primero para querer que los demás la entiendan porque la única manera de que la gente te crea en las cosas más locas Lupita es en que puedas defender pero con toda la seguridad del mundo lo que estás haciendo y cuando lo tienes seguro créeme Lupita que nadie te va a tirar nadie te tira el asunto es eso yo creo que tiene que ser reflexiva un poquito reflexionar autocrítica el discurso el discurso que estás manejando Kate de Robin Hood no te lleva a buen fin puedes afirmar como lo dijo en la entrevista que le interesa la historia de un chavo que nace campesino sin recursos y se tiene que meter al narco y llevar una vida delincuencial y criminal finalmente pero no puedes terminar poniéndolo como el héroe como el héroe que podría gobernar un país insisto al margen de nuestro gobierno eso no tiene nada que ver pero no puedes decir que un delincuente es como si ahorita resultara que votaran por Al Capone o sea no mames o sea de veras es cierto están votando por Donald Trump es la misma estupidez es la ignorancia absoluta estoy bien asustada ya nos cargó un payaso y ahora nos va a cargar otro otro payaso no bueno y si al mismo tiempo ya nos llevó la chingada pero es que es la ignorancia si sigues si sigues avalando que estos sean los que gobiernen estás mal ese no puede ser todo el demás discurso te lo compro de que te interesó pero ese discurso del criminal me siento protegida y nos va a proteger a todos no es cierto o yo con mis encantos porque yo soy lo máximo porque no sé que encanto tengo guardado en no sé dónde voy a hacer que un narcotraficante trafique con amor no mamá no manches oye por Dios por Dios creo que es la ausencia absoluta una ignorancia absoluta de cómo se mueve el mundo y la sociedad y demás una inconsciencia terrible de lo que estás diciendo y una falta sin duda una falta de líderes una carencia absoluta de líderes en esta sociedad y en muchas sociedades otras que tu líder como en la norteamericana que tu líder tenga que ser este payaso discriminador que oye estaba ahora que estuve allá una amiga mía de Alemania me decía tú no sabes el drama porque decía ahora la gente a pesar de que Angela Merkel tiene con todos los defectos que tenga Angela Merkel tiene muy bien Alemania la gente está empezando a votar por los partidos nacionalistas esta amiga mía mexicana nacionalizada alemana pero ella es morena pelo negro dice lo que yo ya ella tiene más de 25 años viviendo en Alemania lo que ya se había superado que yo podía caminar tranquila ya me empiezan a ver feo porque están empezando a ganar de nuevo los partidos nacionalistas los nazis o sea que tiene esta ya no la sociedad la humanidad en donde estamos que estos son tus líderes a los que estás siguiendo me parece muy grave no les quiero decir han hecho mucha este han visto mucha similitud entre Donald Trump y este y Hitler y Hitler claro y este y pues analicen uno y analicen el otro y van a ver nada más que en estos en estos tiempos más grave no gravísima gravísima dice Juan José cuál es la definición de Robin Hood pues es diferente un héroe es desinteresado y un héroe trabaja por el bien de la sociedad y un héroe sabe que no es lo mejor que puede pasar en la sociedad que sea un delincuente el que la rija así es pastora qué clase de sociedad somos que elegimos payasos como líderes al rato van a poder al crío de violadores dice María Pía como héroes eso es también otro caso que no mames o sea la impunidad yo el otro día propuse en Twitter que ya debíamos aquí hacer el día nacional de la impunidad y que haya un desfile de carros alegóricos pero el día nacional de la impunidad es diario o sea un desfile alegórico diario pero diario así es pero diario oye Lupita fíjate que estaba yo viendo aquí que murió la hermana de Shanique Berman de Shanique Berman caray sí este creo que era sexóloga no sé si era menor que Shanique no tengo idea pero querida Shanique te mandamos un abrazo y este y pues ahí estamos aunque no aunque no estemos de presencia pero sí te mandamos un abrazo y un beso mi querida Shanique sí caray qué pena por Shanique a mí me da muchísima pena pero pues lo sentimos muchísimo desde acá te mandamos un beso un abrazo y que te recuperes pronto esto no es fácil pues son golpes que no son fáciles Shanique no la ha tenido fácil desde hace un tiempo sí verdad sí caray pero bueno pues son cosas que pasan y qué le vamos a hacer no Claudia quiere cerrar con algún tema en especial nada que si me perdonas porque aquí dicen que que si ya me perdonaste porque dije que me quería volver chango y que si ya me perdono pastora ay claro por favor sí a Lupita miren Lupita se enoja y se contenta inmediatamente en 22 segundos Lupita no es rencorosa Lupita se enoja y al minuto ya se le olvidó de que estaba enojada lo que pasa es que los que se enojan conmigo si me la guardan ya durante mucho tiempo así sabes que luego me voltean la cara pero ese es el problema de ellos es el problema es lo que yo digo sabes qué pasa con esta cuestión de que tengo tan mala memoria pues que se te olvida pero que rico y ya después que se va la gente dice ay si se me hizo una chingadera cabrón ya se fue oye y lo abracé y le pregunté cómo estaba cómo está la familia oye y le recomendé no sé a quién sí claro hasta trabajo le conseguiste así es caray pero bueno pero quien carga quien carga los rencores Lupita que nos cargues que hueva porque tenemos muchas cosas que cargar de cualquier manera para andar cargando rencores oye y por cierto si va a haber programa con sin teorías es una revista femenina con rocks castellanos creo que va Lola Villegas no sé si esté mal sí creo que pero no la no sé la verdad no la ubico yo a Lola sí porque ella empezó en Pasillo TV ahí la conocí ah ok pero estuvo en Pasillo TV sí se los avisaron apenas empezó muy al principio de Pasillo TV los primeros meses ya después no estuvo y este oye Ana Lu pero no tienen fecha ni horario para empezar una y media a mí me dijeron que no les han avisado a los conductores por ejemplo a lo mejor ese es el horario pero no les han avisado a los conductores que ese es el horario ok el horario es una y media sin teorías está entrando en el séptimo mes de embarazo así que si esto empieza en abril ella se va a ausentar por lo menos un mes o unas tres semanas no creo que vaya a tener ahí el bebé no pues no está y está muy guapa la verdad muy guapa con su paración felicidades Cintia adorable iba a tener otro niño ah sí ahí se va a quedar pues si es que son tres no es que yo le dije que iba a ser niña pero tiene una familia tan bonita pero te imaginas una Cintia chiquita bueno hermosa yo cierro recomendaciones que vayan a ver la Dalia Negra que termine el próximo ah si vayan a ver la Dalia Negra muy buena obra de esta Juan Ríos Cantú adorable ay y vayan a ver la de Pablo Perroni mañana 8.45 no la dejan de ir a ver y mucho teatro ayer fue el Día Internacional del Teatro felicidades a todos los que hacen teatro buen teatro regular teatro los que hacen teatro los que hacen teatro punto una experiencia padrísima para el público y para ellos enriquecedora Erika Bonfil puso algo que era muy cierto arriba mejor que en la tercera dimensión está el teatro pues totalmente cierto pero muchísimas gracias por habernos acompañado gracias Claudia de Casa gracias Lupita aquí estoy otra vez con ustedes en vivo y a todo color no nos han visto el colorzazo que traemos por lo menos del lado derecho me acabo de asolear brutal ya para el próximo lunes estará aquí Aurora Valle que sigue disfrutando sus vacaciones y nos vemos en abril ya hasta abril o sea el próximo lunes o sea hasta abril y ya se nos fue la año hasta luego amigos y la canción que me pidieron se las pongo ahorita hasta luego ¿cuál es la de la madre? otra otra la obvia el maestro yo te debo tanto tanto amor que ahora te regalo mi resignación sé que tú me amaste yo pude sentirlo quiero descansar en tu perdón voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste que has sido de viaje y nada más y con tu recuerdo cuando esté muy triste te haré compañía a mi soledad quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder yo aquí entre la nada voy a hablar de todo buscaré a mi modo continuar y hasta que los años cierren mi memoria no me dejaré de preguntar ¿dónde estará mi primavera? ¿dónde se me ha escondido el sol? ¿dónde se me ha escondido el sol? marchito marchito ¿dónde se me ha escondido el sol? 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 Gracias por ver el video.